En todas las giras, a todos los lugares que va, la gente demuestra el afecto y el cariño que tiene por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana, a su llegada al aeropuerto en Ensenada Baja California, López Obrador fue recibido por varios habitantes del municipio, entre ellos una mujer que al verlo le dijo que en el pasado había un cochinero, pero las cosas van a cambiar porque él está ahora en la presidencia. Y para rematar su afirmación, la mujer le expresó. Yo sé que tú eres mi presidente, y la neta la vas a armar bien chingón, Peña Nieto te la pela. Entre risas el mandatario respondió, bueno, eso sí. Al mismo tiempo en que la abrazó efusivamente y los demás habitantes hicieron bulla. Se despide su servidor y también su amigo, Yucatecaso.